Hola a todos y bienvenidos a Football Secret Hoy vamos a buscar la solución a los problemas que está teniendo el Málaga después de la marcha de Darder, de la lesión de Camacho y de Espiño y de solo teniendo a Tizone y a Recio en el centro del campo Con esos jugadores, incluyendo a Dudas, el Málaga no podrá llegar muy lejos He buscado soluciones baratitas, que esperemos que a ver si están un poquito rápidos en este tipo de negociaciones Un jugador del Niza, que tiene 23 años, que se llama Nampalis Mendy que es un volante tapón para que recordamos al estilo Makeleine Es decir, no tiene cuerpo, parece que es débil, pero es muy atlético Mucho movimiento y juega mucho por anticipación Y luego tiene buen toque corto Jugador que se está saliendo en el Niza Lleva dos años a un nivel altísimo Y seguramente es barato, no muy caro Y el otro jugador que es más ofensivo también en el centro del campo que puede ayudar y complementar a este Se llama Claudio Bumba Un jugador de 21 años, que es rumano, que juega en el Japo, el de Tel Aviv Y que es un centrocampista ofensivo, que tiene llegada y que hace jugar al equipo Un jugador raro de una liga que no vale mucho Y que seguramente estos dos jugadores en el Málaga accederán minutos Y puede mandar a Tizón y a Recio, al banquillo o incluso a la no convocatoria Yo creo que deberá estar listo y por fin el Málaga que busque jugadores No solo en la liga portuguesa, sino en otros lados, que también hay jugadores buenos Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol City ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete!